¿Entrará Bill Gates en la carrera espacial? El informático, inversor para varias organizaciones enfocadas en la energía sostenible y las tecnologías, puede resultar en el mundo aeroespacial al ser parte de un nuevo proyecto que pretende mejorar la economía de un vuelo espacial. La exploración del universo ha emergido de mejor forma con el actual aporte económico que magnates como Elon Musk y Jeff Bezos han hecho en áreas encargadas de estudiar el espacio exterior. Sin embargo, posiblemente, a esta lista de nombres se le puede sumar el del también multimillonario y creador de Microsoft, Bill Gates. Elon Musk, de Space, y Jeff Bezos, de Blue Origin, han sabido destacar y ser mencionados por el aporte de dinero que ha hecho posible analizar y hasta viajar al universo como si se tratase de un simple destino vacacional. De acuerdo con el portal web enfocado en noticias del espacio, Space News, el fundador de Microsoft, Bill Gates, podría adherirse a la carrera espacial. Por medio del Braxro Energy Ventures, organizaciones del magnate enfocadas en la energía sostenible y las tecnologías, Gates lideró la más actual inversión para la compañía Stokespace, la cual ha dado a conocer su enfoque e interés para desarrollar cohetes reutilizables y con los que se podría impulsar la investigación sobre posibilidades de habitar Marte. En efecto, fueron 65 millones de dólares recaudados y Braxro Energy Ventures sobresalió por encima de Global Founders Capital y Toyota Ventures. Según información suministrada por el citado portal, Stokespace quiere que sus cohetes sean completamente reutilizables. Para la empresa, la primera etapa de desarrollo estará enfocada en la segunda fase de creación de un vehículo de lanzamiento que cumpla con todas las expectativas. En ese sentido, la inversión que realizó el informático se utilizará para completar el prototipo inicial y, luego de esto, realizar su respectiva prueba de vuelo.